En este día de la fiesta de Santa María Magdalena, la discípula enamorada, incondicional de nuestro Señor, la vengo a pensar, ¿qué hubiera sido si ella viviera en estos tiempos y que se lanzara la noticia de que están queriendo declararla santa? ¡Uy! Ya me imagino el cuchicheo de tanta gente. ¿Qué? ¿A esa la van a declarar santa? ¿Qué no saben la clase de vida que tenía? ¿Qué no saben la fichita que era? ¿Quieren saber de dónde le viene el nombre? Y es que hoy Magdalena es un hombre muy bonito, pero en aquel entonces, ¿saben a qué se refería? Magdalena viene precisamente de Migdal, que significaba cuartel, y ¿qué creen que estaba siendo una pobre mujer en medio de puros soldados romanos que se prestaban fácilmente a toda clase de depravaciones? Ya se imaginan la reputación que se cargaba. Déjense de la reputación la vida que llevaba esta pobre mujer antes de haberse encontrado con Jesús. Pero claro, los que la conocieron, los que la juzgan siempre por su pasado, por lo que un tiempo fue, y que dudan de que de veras haya cambiado, claro que se van a oponer a que sea considerada santa. Pero miren, si le hiciéramos caso a ese tipo de personas, no tendríamos como santos ni a San Pedro, ni a San Agustín, ni a muchísimos más que tuvieron un pasado de extravío, de dolor, pero ese es el chiste. Precisamente porque duro fue su pasado, porque negros son sus antecedentes, tiene mucho más mérito no de ellos, sino de Dios, que precisamente a ellos les dio un gran voto de confianza. Porque a ellos que no siempre fueron buenos, el Señor mostró que puede transformar vidas, que puede utilizarte como un instrumento para que se vea que es Él, y no tus méritos personales, lo que resplandece en un santo. Por eso Santa María Magdalena es de mis santas favoritas. Porque ¿quién como ella puede ser un testimonio de que el Señor te elige sin echarte en cara a tu pasado, que Él saca tus demonios y te hace un instrumento fiel en sus manos? Dime, si el Señor a ti te eligiera y te utilizara, te hiciera su testigo, te quisiera ahí, juntito de ti, aunque todo mundo opine que no lo mereces, aunque todos digan que tú eres de lo peor, pero que el Señor te quisiera ahí, juntito de Él, precisamente porque tú necesitas una terapia un poco más intensiva con Él. Dime, ¿habría muchos que se opondrían a que tú fueras considerado santo? Uy, sí, no te preocupes. Habría muchos críticos y habrá muchos que digan, ¡Ey, ese yo le conozco! No, que le crea quien no lo conoce. Bueno, está bien, no te preocupes. Solo les recuerdo aquellas palabras tan sabias del Papa Francisco. No hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. Dios no te ficha por lo que alguna vez fuiste. Él ve lo que puede hacer en ti. Y mientras más compleja sea la materia de moldear, más meritoria es la obra del artista, ¿no? Y díganme, ¿qué es más admirable? Alguien que siempre fue bueno. Alguien que puede decir que tiene un historial limpio, sin una sola tachita. Que nunca cometió un pecado grave, nunca anduvo en malos pasos, nunca tuvo una mala reputación. Díganme, ¿no es más admirable ese que después llega a convertirse en un fiel instrumento del Señor? ¿No es más admirable alguien que no siempre fue bueno? Alguien que toda su vida ha sido bueno y puede presumir de sus méritos personales. ¿Qué es más admirable? ¿Alguien que es transformado por el Señor? ¿Alguien que es salvado por su misericordia? O alguien que nunca necesitó ni una conversión, ni un rescate del pecado. Que digo, mis respetos. Que ojalá todos fuéramos impecables y nunca tuviéramos necesidad de que nos rescaten. Pero aquellos que sí la tuvimos, creo que estaríamos más agradecidos con el Señor. Y María Magdalena, después de todo lo que sufrió, por la vida que llevaba, cuando conoció a Jesús, nunca se separó de Él. Ahí estaba, fuera sirviendo a la comunidad de los apóstoles, fuera haciéndoles de comer, haciéndoles el quehacer, lavándoles la ropa, y después siendo misionera. Pero ella quería estar ahí, cerquita. Y el Señor la quería ahí, aunque lo criticaran de que se juntaba con esa clase de mujeres. Si tú eres de los que definitivamente tus vecinos y conocidos y familiares no te canonizarían, no te preocupes. Y sí, ciertamente a lo mejor nunca va a haber un acto solemne en el Vaticano donde nos declaren santos, pero a los ojos de Dios. Tú eres un pecador, pues tienes futuro como santo. Y cuando puedas ser considerado santo, mirarás hacia atrás y verás ya no con vergüenza, sino con gratitud el pasado que tuviste y del cual Dios te rescató. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.